Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Si quieres ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo por youtube Te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo que te quedes hasta el final de este video Ya que te estaré explicando y diciendo como ver este partido totalmente en vivo También suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido se podrá ver gratis aquí mismo en youtube Y así que si tu no te lo quieres perder crack Te recomiendo te sugiero que te quedes hasta el final te suscribas y dejes tu buen like Y bueno amigos vaya partidazo tendremos Partido pendiente por cierto Y es que el equipo de Atlas visita a la fiera León en cancha del estadio Nou Camp Así es amigos se vuelve a repetir la gran final que tuvimos apenas en diciembre Y es que como recordaremos el equipo de Atlas se impuso y salió campeón ante el equipo de León Cracks este partido se debió de haber jugado en la jornada número 1 Pero se pospuso para el día de hoy Amigos como recordaremos el Atlas debutó en la jornada 2 1 a 0 ante el Atlético de San Luis Mientras que la fiera del subcampeón debutó empatando a 1 visitando al equipo de Tijuana Ahora amigos estos dos equipos se verán las caras y bueno sin duda nos espera un partidazo Y bueno amigos el partido entre Atlas y León lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo aquí mismo en Youtube en un canal llamado Marca Claro Como quiera aquí abajo en la descripción te dejaré un link que te llevará directamente hasta la página en la cual tú podrás disfrutar de ese partido Y amigo no olvides dejar tu buen like y suscribirte si este video te sirvió Y bueno sin más que agregar nos vemos para un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!